¡Suscríbete al canal! El uso de HALT está bien para una animación y está bien para una prueba. Si yo tengo que hacer una prueba y a lo mejor solo estoy pintando dos cosas y quiero que se ralentice, puedo utilizar un HALT. No está mal. Es más interesante si en vez de eso os hacéis una función que espere varias veces a Vsync. Pero, ojo con lo de esperar varias veces a Vsync, que hay que entender cómo funciona Vsync. Para esto de entender cómo funciona Vsync, hay una cosa que quiero explicar un momentito, porque va a ser más rápido si lo explico en un momento. Y así entenderéis lo que quiero decir. Vsync. La pantalla... Este es el monitor. Y sabéis que tenemos un magnífico raster. Y el raster lo que hace es... Voy dibujando. Que es básicamente un haz de electrones que va pasando por detrás y va tirando electrones a cada píxel de la pantalla, iluminándolos. Entonces, el raster lo que hace es leer de la memoria de vídeo, ¿vale? La memoria de vídeo y conforme está pintando píxeles, lee de aquí y pinta. Esto ya lo sabéis todos, ¿no? Y eso significa que si yo escribo en una zona de vídeo como esta y el raster está pasando por aquí y esa ya la ha leído, no se va a ver en pantalla hasta que el raster dé la vuelta. El raster tarda en dibujar toda esta pantalla aproximadamente un cincuentavo de segundo. Aproximadamente, ¿vale? No es exacto, pero es aproximado. Nos vale la aproximación. ¿Vale? Hay unos cuantos decimales, no es exactamente eso, pero vale como aproximación. En ese cincuentavo de segundo hay un momento en el que el raster está en esta zona de aquí abajo que cae fuera del monitor habitualmente, ¿vale? No siempre, porque eso se puede modificar, pero cae habitualmente fuera del monitor. Esto, ojo, no es un instante puntual, es una zona. Son varias líneas, ¿de acuerdo? Esa zona, en el momento en que el raster está aquí abajo, en uno de nuestros chips que está por aquí, bueno, esto es la memoria de vídeo, pero yo he dibujado, hay un chip por ahí, se activa una señal, que es un bit, que se pone a uno. Ese bit indica que está el raster dibujando la zona de sincronización vertical, o Vsync. Es decir, esta zona se le llama Vsync, y la función que tiene esa zona es sincronizar la vertical en el monitor. Es decir, el monitor tiene que recibir durante un tiempo una señal para detectar que hemos terminado de dibujar un fotograma y que va a empezar a dibujar el siguiente. Por eso esto dura un tiempo, porque el monitor tiene un tiempo de detección, con lo cual tenemos que tener la señal activa un ratito. Ahí se pone un bit a uno, y entonces aquí se empieza a enviar al monitor la señal de Vsync. Y nosotros, cuando hacemos Way2Vsync, lo que hacemos es simplemente hacer un polling a ese bit. Es decir, Way2Vsync mira ese bit y dice, ¿es uno? No. ¿Es uno? No. ¿Es uno? No. Como la página web esta que dice, ¿es Navidad? No. ¿Es Navidad? No. Hasta que llega el día 25, ¿vale? Pues esto es igual. Está ahí. Esa página web existe, de verdad, si no la conocéis. ¿Vale? No sé si se llama así como Is Christmas Now o algo así, y te dice no, en grande, y ya está. Y te pones el 25 y dices sí. Pues esto es igual. La función es un bucle simplemente que está preguntando todo el rato qué vale ese bit. Y si vale cero, sigue preguntando hasta que el bit valga uno. Con lo cual es un bucle de espera. Si yo llamo a Way2Vsync cuando el raster está aquí arriba, durante todo este rato, vaya a estar en ese bucle de espera hasta que se active el bit. Simplemente. O sea, estará en el bucle de espera todo el rato, esperando. Pero ojo, cuando se active el bit aquí, automáticamente esto pasa a uno, Way2Vsync ve que el bit está a uno y vuelve. Si yo en ese momento vuelvo a llamar a Way2Vsync, no va a esperar al siguiente fotograma porque el bit está activo. Volverá inmediatamente. Si yo llamo a Way2Vsync y hago un bucle que llame tres veces a Way2Vsync, va a ser lo mismo que llamarlo una o casi lo mismo, porque la primera vez que lo llame, esperará, llegará aquí, dirá, Way2Vsync, el Vsync está a uno, vuelvo. Vuelvo a llamar a Way2Vsync y más o menos el tiempo que he tardado en llamarlo se ha movido el raster hasta aquí. Y entonces, ¿el Vsync está a uno? Sí, vuelvo. No espera nada, vuelve. Lo llamo otra vez. Y espero, no, vuelvo. Con lo cual, llamar varias veces seguidas a Way2Vsync no es esperar a varios fotogramas. Por esto. Porque la señal está activa un tiempo. ¿Qué se hace normalmente para evitar esto? Hay dos opciones. Opción número uno, llamar a Way2Vsync y a continuación llamar a NoWay2Vsync, que en este caso no está implementado en CPC Telera, pero es muy fácil, porque si vais al código de Way2Vsync es un cachito así y solamente hay que cambiar un saltar si cero por saltar si no cero, que es el testeo del bit. Entonces podríais tener un esperar a Vsync y un esperar a NoWay2Vsync, para que cuando esté fuera, yo ya sé que está fuera. Entonces podría hacer un bucle de espero a Vsync, espero a NoWay2Vsync, tres veces. Y así sí que esperaría tres veces a un Vsync. Otra opción más sencilla es, sabemos que las interrupciones son seis, que hay una que más o menos está por donde está el Vsync en la configuración estándar, de modo que ¿qué puedo hacer yo? Espero a Vsync y cuando detecto Vsync hago dos veces Halt, porque al hacer dos veces el Halt me garantizo que voy al siguiente y al siguiente y dos interrupciones más allá seguro que no está Vsync activo. Estoy en mitad de la pantalla. Bueno, tres sería exactamente la mitad de la pantalla, porque son seis. Si espero tres Halt es exactamente la mitad de la pantalla. ¿Quiero esperar tres Vsyncs, por ejemplo, para reducir los fotogramas a doce y medio? Pues, ¿qué hago? Halt, Halt, Wait to Vsync. Repetir tres veces. Por ejemplo, con eso estoy seguro de que voy a esperar tres veces a Vsync. ¿Vale? Pero es porque hay que entender cómo funciona Vsync. Esta parte me imagino que muy clara no la teníais, ¿verdad? Algunas veces lo menciono, pero claro, es un poco de pasada y tal. Los detalles, como siempre, sabéis que son relevantes. Porque sin los detalles, pues pasan esas cosas de que no terminamos de entender y nos quedamos con una idea vaga de esto espera Vsync. ¿Vale? Funciona más o menos así. Así que si yo hago solo un Wait to Vsync y lo que tengo aquí es muy poquito, me puede llegar a pasar incluso que si esto de aquí da tiempo a hacerlo antes de que termine Vsync, la segunda llamada Vsync no espere otro fotograma y esto esté yendo a más de 50. Porque puede darme tiempo a hacer esto dos veces mientras Vsync está activo. ¿Vale? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque cuando tengo muy poquitas cosas en mi bucle puede dar tiempo a eso. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo creo que la entidad esté un tiempo X y esté en una posición que después cambie o se mueve. Vale, a ver, paso por paso lo que decía antes. Estos son soluciones, lo del halt, halt y tal, son soluciones temporales para momentos como este donde tengo pocas cosas. Y le estoy haciendo pruebas. En cuanto empecéis a tener más cosas en el juego os va a pasar lo contrario, que vais a ir más lentos y que muy probablemente el render tardará más de un cincuentavo de segundo con lo cual no podréis ni siquiera ir a 50 fotogramas. Eso es lo que va a pasar normalmente. No os va a hacer falta el halt. En el momento en que queráis controlar tiempos tenéis dos opciones. Opción uno, si sabéis que vuestro bucle siempre tarda lo mismo, es decir, por ejemplo, yo hago un juego en el que esta parte de aquí tarda siempre menos de un cincuentavo de segundo. Si yo entre dibujar y actualizar nunca supero el cincuentavo de segundo, cuando estoy llamando aquí al Way2VSync mi programa, mi juego va a 50 fotogramas. Fijos, seguro. Si cuento fotogramas estoy contando cincuentavos de segundo. Entonces, si yo quiero que una entidad se mueva a una velocidad, por ejemplo, de una vez, o sea, 10 fotogramas por segundo, pues cuento cincuentavos y cuando hayan pasado 5 cincuentavos me harían un décimo. Entonces, si yo tengo un contador interno en la entidad, cuento hasta 5, me muevo, cuento hasta 5, me muevo y así la entidad se movirá en cincuentavos porque mi bucle va en cincuentavos. Si yo no puedo garantizar que mi contador, o sea, que mis fotogramas tardan siempre lo mismo, contar loops no me va a contar tiempo exacto. Entonces, lo que puedo hacer es irme a las interrupciones y contar interrupciones. Si cuento interrupciones como ocurren con una frecuencia determinada, sabemos que las interrupciones son trescientosavos. Pues puedo hacer lo mismo con interrupciones. O puedo contar solo, si tengo las interrupciones en orden que solo podéis ver en los vídeos, pues puedo contar solo en la interrupción 6 de cada iteración y entonces cuento igualmente cincuentavos. Eso lo podéis ver en otros vídeos. Son las dos opciones que tenéis para controlar el tiempo. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!